En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, este fin de semana se dio a conocer el informe semestral del Banco Mundial y allí se resaltaron datos específicos económicos de la República Dominicana y allí mismo se reveló que alrededor del 54% de la población dominicana depende casi completamente, por no decir completamente, de sus salarios. Es decir, el 54% de la población dominicana depende del salario que le entra a su hogar para todo. Y esto está casi cerca del promedio en América Latina que esté un 58%. O sea que somos uno de los países, de los primeros países dentro de este porcentaje de que la población depende completamente de ese salario que tiene, ya sea uno, ya sea dos, porque sea mamá y papá que trabajan, o ya sea solo papá o sea solo mamá que sea una familia monoparental. Eso yo lo quiero resaltar porque hay muchísimos datos que han surgido del mismo Banco Mundial, del mismo informe semestral, de cómo ha impactado la pandemia en el país y en el mundo, pero específicamente enfocándonos en la República Dominicana, que todavía ejerce una presión intensa en la economía del país y en los hogares de todos nosotros, obviamente, donde también existen gastos exorbitantes y que todo ha subido debido a la inflación. Y aunque en los últimos 10 años, según el mismo Banco Mundial, el crecimiento económico de la República Dominicana redujo la tasa de la pobreza, eso es lo que dice, favoreciendo su expansión de la clase media, o sea que hay menos pobres, más personas de clase media, que también dependen de sus ingresos, ya sea ese único salario o los únicos dos salarios que tenga la familia. Aún así existe una disparidad completa en el acceso a los servicios básicos, las oportunidades económicas, que la persona pueda tener un empleo bien remunerado, que pueda tener un servicio básico de salud importantísimo, que pueda acudir a un lugar donde realmente le den la atención necesaria y que el niño o la niña de esa casa también tenga un servicio educativo favorable o que tenga esa educación adecuada para ser un ente productivo en el futuro. Y todavía, a pesar de que el Banco Mundial señala que en los últimos 10 años el crecimiento de la economía ha bajado la tasa de pobreza, lamentablemente vamos a muchísimos lugares donde esta tasa de pobreza todavía se ve significativamente. Y podemos resaltar lugares rurales cercanos a Santo Domingo, como el hecho de Monteplata, que recién allí se hizo un estudio donde se reveló que las niñas y adolescentes faltan a las escuelas por falta de un servicio básico como es obtener una toalla sanitaria. Y se le calificó como pobreza sanitaria. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas niñas no pueden tener 15 o 20 pesos que cueste una sola toalla sanitaria, que se pueden poner en 7, 3 o 4 días de menstruación del periodo, unas tantas y no las pueden comprar. Y lamentablemente todavía tenemos esa cantidad de niñas que se están perdiendo una educación adecuada porque cada mes tienen el periodo y no pueden asistir a la escuela. Y esos son unos datos que hay que resaltar porque a pesar de que hemos aumentado, lamentablemente no vemos que todos hemos aumentado en cuanto a adquisición económica o socioeconómica específicamente. También el Banco Mundial dijo que República Dominicana ha logrado grandes avances en términos de atención y también dijo o indica que en la pandemia, los estimados oficiales, que la pobreza lamentablemente sí estaría creciendo un poquito más de lo que en los 10 años estuvo bajando. Lamentablemente hemos visto más pobres y esto es debido a la pandemia. Y muchísimas cosas que el crecimiento solamente se podría decir que puede llegar a un lado, pero a todos no nos ha llegado. Y eso es un dato importante que siempre tenemos que tener en cuenta de que si vamos a cambiar o si vamos a avanzar, como el eslogan del gobierno dice, estamos avanzando y no dejemos a nadie atrás o vamos a cambiar y no dejemos a nadie atrás. Es importante no dejar a nadie atrás. Que no solamente avancemos un renglón de la población, sino que avancemos más personas para que la República Dominicana avance en todo su esplendor. Y detalles como este, de que a pesar de que la economía está aumentando y que la tasa de pobreza puede ser que baje, todavía tenemos personas en un hogar con 5 o 6 miembros de que solamente el papá es el que lleva ese salario a la casa, que puede ser en muchas ocasiones hasta menor de lo que cuesta la canasta familiar, que ya ronda lo más de 40 mil pesos. Porque todavía tenemos salarios muy bajos que no dan para nada, ni siquiera para tener a un niño en un colegio que ya sobrepasan los 10 mil o 12 mil pesos. Imagínate tener dos o tres. ¿Por qué? Porque tenemos miedo todavía de inscribir a esos niños en las escuelas públicas, donde lamentablemente, a pesar de que han dicho que los servicios han mejorado, pues todavía tenemos esa espinita de que sí van a recibir o no la educación adecuada. Así me invito a los hospitales. Es decir, no dejemos a nadie atrás, avancemos todos juntos y que estas cifras que da el Banco Mundial por lo menos sean significativas y hagan algo en la sociedad dominicana. Fernando, vamos contigo.